¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 328 del manga de Black Clover. Así es, en este capítulo tenemos al parecer la conclusión de la batalla contra Lucifer, además de un bello flashback de Lichita que la verdad me rompió el corazón. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 328 está titulado Siempre, el cual hace referencia al discurso de Lichita que veremos más adelante. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo, como recordaremos, hasta había accedido a una asimilación demoníaca perfecta en la cual junto a Lieb se habían convertido en un solo ser. De esta manera obtuvieron un poder abrumador del cual ni siquiera el mismísimo Lucifer, rey de los demonios, podía oponerse. Y en este capítulo comenzamos directamente en esta situación con un Lucifer tratando de detener a Asta con todo lo que tiene. De hecho, algo interesante que vemos de Lucifer es que finalmente utiliza el recurso de las rocas tal como lo hizo Dante en su momento, ya que al darse cuenta de que no puede hacer contacto con Asta porque si no le sella su magia, ya decidió realizar ataques a distancia, aunque vemos que Asta solo tiene que esquivar todos y cada uno de los ataques de piedra para así alcanzar a Lucifer. Pero bueno, mientras esta batalla se está desarrollando, ahora sí pasamos al flashback de Lichita, en el cual está hablando con Lieb diciéndole Yo tuve un hijo, probablemente tenga la misma edad que Tulie, estaba muy agradecida de ver que había nacido sano, pero aún así si me hubiera quedado a su lado habría acabado robando su fuerza vital, así que tuve que dejarlo. No estoy capacitada para ser madre, nunca podré estar a su lado, nunca podré sostenerlo en mis brazos, no podré volver a verlo nunca más, pero mañana y el día siguiente yo siempre y para siempre voy a amarlo. La verdad es que este discurso de Lichita es de esos que llegan al alma demostrando la increíble madre que fue. Pero bueno, en este discurso de Lichita hay varios aspectos resaltantes a analizar. En primera instancia nos menciona que Liev tendría más o menos la misma edad que Asta. Y esto es muy importante ya que en determinado momento salió la fecha de la llegada de Liev a la tierra y esto fue un día después del cumpleaños de Asta, por lo que muchos creían que Liev llegó un día después del nacimiento de Asta. Pero al parecer esto no es así ya que Lichita confirma que Asta y Liev tendrían más o menos la misma edad, por lo que para el momento en el que Lichita encuentra a Liev ya tenía varios años de haber abandonado a Asta. Esto es importante ya que las edades de Asta y Liev era uno de los argumentos que se usaba en contra para decir que Astaroth no estaba confirmado, pero Lichita como siempre llega a salvar el día diciendo Astaroth confirmado. Pero bueno, continuando con el análisis de los diálogos de Lichita, también ella menciona que la razón por la que abandona a Asta es porque habría terminado quitándole su fuerza vital. Esto es muy interesante ya que hay varios huecos aquí. Es decir, si ella sabía que su maldición le afectaba a Asta, entonces ¿cómo fue que él pudo sobrevivir en su vientre? E incluso después de nacer, ¿cómo es que ella lo lleva a la iglesia? Una de las explicaciones que nos comentaron es que cuando estaba en su vientre, el mismo sistema de Lichita hacía que protegiera al propio Asta y es por eso que la maldición no lo afectó, aunque probablemente este proceso de estar en su vientre fue el que le quitó toda su magia. Posteriormente, una vez nació, tal vez la maldición de Lichita todavía no estaba desarrollada al 100% y era mínima en ese punto, pero ella sabía que tarde o temprano le arrancaría toda su fuerza vital a su hijo, por lo que decidió abandonarlo, ya que cuando vemos su maldición actuar posteriormente, sabemos que tiene una fuerza bastante grande incluso asesinando a una serpiente a la distancia, por lo que acabar con su bebé tampoco debió haber sido tan complicado. Aún así, a mi parecer, todavía quedan varios misterios por aclarar en todo esto. Pero bueno, sin lugar a dudas Lichita se robó el show y nos dio uno de los mejores discursos que una madre puede dar en el manga, la verdad es que fue sencillamente espectacular. Pero bueno, ahora sí, regresando ya al campo de batalla, observamos como Lucifer finalmente reconoce a Asta, dándose cuenta de que es bastante similar a aquella mujer que lo detuvo en determinado momento, incluso deduciendo que al parecer es su hijo. En este punto pareciera que todos saben que Lichita es la madre de Asta menos el mismo Asta. Aunque siendo honestos, yo creo que para este punto Asta ya debió darse cuenta, sobre todo por este recuerdo que acaba de observar. Pero bueno, también en este mismo comentario, Lucifer dice que Lichita es una buena para nada y es aquí en donde Asta comienza a demostrar su poder, destruyendo y aplastando completamente a Lucifer. En primera instancia comienza por uno de sus cuernos. Así es, ya va siendo costumbre que los cuernos de Lucifer se derriben, aunque algo que me pregunto es que si realmente los cuernos simbolizan la jerarquía del demonio, obviamente debería ser una humillación para Lucifer que se los arrebaten. Pero bueno, continuando con el manga, observamos que Lucifer trata de contraatacar, pero esto es completamente inútil ya que Asta sigue rebanándolo poco a poco. En esta ocasión cortando todos y cada uno de sus brazos. La verdad es que la escena es impresionante y observamos que Lucifer está completamente indefenso ante el abrumador poder de Asta. Incluso en ese momento Asta le dice que el único incompetente aquí es el propio Lucifer. Rebanándolo completamente en cuatro partes para también en ese momento dar por terminada la asimilación. Pero obviamente ya con un Lucifer totalmente destrozado, diciendo en este momento, mientras tú te arrastras en el suelo, nosotros vamos a vivir y a ser felices. Dejándonos la declaración de que el rey demonio ha sido aplastado y observando a Asta y Liev parados frente a él. Y bueno, de esta manera termina el episodio. La verdad es que hay mucho que platicar y analizar al respecto. En primera instancia, la pregunta que a todos nos llama, ¿Lucifer realmente está muerto? Hay varias situaciones para responder esta pregunta. La verdad es que desde un principio hemos sabido que esto solo es el 50% del poder de Lucifer, así que incluso aunque este sea derrotado, posiblemente el otro 50% está en el inframundo, incluso con su cuerpo real. Ya que otra cosa es que hasta donde sabemos, el cuerpo actual de Lucifer fue creado a través de un cúmulo de diablos de nivel inferior. Además de que algo que han estado apuntando muchos de ustedes en los comentarios es que en ningún momento se hace enfoque al corazón de Lucifer. Así es, a pesar de los múltiples cortes que hace Asta, en ningún momento se ve el corazón o se deja expuesto, ya que en anteriores combates contra demonios se ha hecho demasiado énfasis sin acabar con el corazón. Ya que una de las cosas más importantes que aprendieron con Zagret es que para acabar con un demonio debes aniquilar su corazón. En este caso, si realmente el cuerpo de Lucifer no tenía su corazón, esto nos implica que la batalla aún no ha terminado. Y en este punto es donde surge una de las teorías más geniales que he visto y la verdad es que creo que podría ser muy factible. Y esto es que el corazón de Lucifer realmente se encuentre en el cuerpo de Yami. Ya que en la viñeta principal que tenemos de Grey curando a Yami, esta se da cuenta de que el cuerpo de Yami es como cuando Asta está siendo poseído. Es decir, de alguna manera su cuerpo poseía el poder de un demonio. Y creo que el hecho de que Lucifer haya puesto su corazón en Yami podría tener bastante sentido. Esto lo habría hecho como una medida de seguridad, ya que al darse cuenta de que todo el mundo quería salvar a Yami, era el recipiente perfecto para poner su corazón en caso de que algo malo pasara sabiendo que solo tiene el 50% de su poder. La verdad es que esto suena espectacular. Además obviamente para el próximo capítulo veríamos el despertar de Yami ya siendo poseído por Lucifer y el doloroso enfrentamiento que podría darse entre los Black Bulls o tal vez Charlotte contra Yami. Creo que este sería un escenario perfecto y espectacular para darle un giro a este arco. Honestamente esta derrota para Lucifer me parece muy poca cosa, demasiado simple, así que espero un giro final. Como ya lo he mencionado, esta batalla también me recuerda mucho a la de Dante con los segundos y todo, por lo que ahora falta la aparición de Zenone. En este caso podría ser el despertar de Yami. Aunque también otra de las teorías que se maneja para suceder después de esto es la intervención de un personaje adicional. Creo que uno de los más factibles es a Dramelec, ya que podría ponerse del lado de Lucifer o del lado de los humanos. El problema es que si se pone en contra de los humanos no sé si haya alguien capaz de detenerlo. Obviamente todavía hay personajes que pueden mantener una pelea contra él, pero aún así la situación se vería muy complicada y dudo mucho que dejaran la batalla final en otro personaje que no sea hasta los Black Bulls. Así que lo más probable es que la situación futura se resuelva muy rápido y todo va a depender de lo que haga Dramelec. Por otro lado, otra de las teorías que también podría funcionar es que finalmente el cuarto hermano Socrates haga una aparición aquí, obviamente ya con nadie que pueda hacerle frente para completar su plan, tal vez llevándose los cuerpos de la tríada oscura o algo por el estilo. Pero bueno, déjenme su opinión y teorías en los comentarios, la verdad a mí el capítulo me encantó. Eso sí, Lucifer no me parece el mejor villano de todos, creo que ese aspecto se puede mejorar muchísimo y en serio yo tengo mi fe más puesta en el cuarto hermano Socrates. Aún así Lucifer hizo lo que pudo, pero obviamente el poder de Asta es totalmente abrumador. Y bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Carlos Guerrero, Wishomaster, Rux B, Jonathan de Jesús, Antonio E, Sonkun Sensei, Rodrigo Lescano, It's Time, Jonathan Rodríguez, Hyubato M, Rafael Isla Solís, Steven Gamboa, Alex Gamer, Vladimir Ordóñez, Cabolat24, Jess Pretzing, Andrés Sánchez, Joaquín, Eduardo Martínez, Leo Moreno, Jorge Herrera Valle, Adrián Riscovilche, Racancito XD, Leta Dalmora, Yeshu Fuhoshi, Bran, J, Daniel Varado, Dea13, Jimmy, Diego Varela, Rades, Luis Rodríguez, Autista AR, Fénix Amendoza, Ludwin Romero, Alex Jun, Jeremy Guerra, Bruno Hernández, Alejandro Castaneda y Beca. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.